Bien, segundo bloque de La Otra Cara, vamos a hacer lo posible para ir acomodándonos aquí en los estudios. Antes que nada, agradecer a la doctora María Gabriela Wegner, ahí dije bien, que es la asesora legal de la comunidad curruinca, y también a Ariel Epulef, el lonco de la comunidad curruinca, los dos, darles las buenas noches y agradecerles por estar esta noche aquí en La Otra Cara. María Gabriela Wegner, buenas noches, buenas noches a todos los telespectadores. Hay varios temas, en realidad, yo decía recién cuando comenzábamos el programa, algo pudimos ir adelantando con la visita de María Angélica hace dos semanas, después tuvimos la posibilidad de dialogar con ella y ella nos planteó esta necesidad o esta posibilidad, para que a juego de palabras, de que Ariel estuvieras aquí en el programa. Había algunas cuestiones que quizás no habían dejado del todo conformes a la comunidad o a vos como lonco de la comunidad curruinca, yo no sé si querés comenzar diciéndonos algunas palabras respecto a algunas cuestiones que se debatieron estas semanas aquí. Sí, bueno, en realidad, un poco la presencia nuestra aquí era intentar revertir un poco todo lo que se ha dicho en este programa con respecto al tema del pueblo mapuche, a los negociados en Chapelco, en todo caso, a un proyecto que nosotros estamos encaminando que tiene que ver con la apuesta del buenufolje mapuche, la bandera mapuche en la Plaza San Martín, el protocolo intercultural, varias cosas que se han dicho que se han intentado difamar y, en todo caso, tratar de revertir eso, porque entendemos que vivimos en una sociedad en donde el pueblo mapuche ha estado invisibilizado por muchísimos años, hasta ahora, hasta ahora inclusive, y es necesario revertir esa situación, es necesario que la gente que ha llegado a San Martín nos conozca, sepan qué territorio están pisando y, en función de eso, construir. Y la verdad que también para nosotros es necesario contar con el acompañamiento de la sociedad no mapuche que, bueno, que han tomado, adoptado San Martín de los Andes o este territorio como un lugar para vivir. En función de eso es que, bueno, queríamos desmentir varias situaciones, varios comentarios que surgieron, principalmente de Guillermo, y, bueno, me gustaría, en todo caso, bueno, ya debatir todas las diferencias que hay. Yo apunté un par de cosas, hemos estado siguiendo los programas porque es interesante saber para dónde se orienta esta situación y, en todo caso, ojalá poder revertirlo y no seguir con una confrontación absurda, ¿no? Eso. Bien. Bueno, no sé, específicamente a cada punto que vos quieras lo podemos ir charlando. Nosotros lo que, entre otras cosas, dijimos, y mantengo, por supuesto, todo lo dicho, yo creo que somos todos argentinos y no veo por qué tengamos que enfrentarnos. En todo caso, si vemos que hay una discriminación, en todo caso, es de la comunidad diciéndonos a los demás que tenemos la culpa de lo que pasó hace 135 años en la conquista del desierto. Y también vemos que muchas veces hay una victimización de parte de ustedes para terminar cerrando negocios privados, cosa que si ustedes, en el territorio de ustedes, quieren hacer un negocio privado, a mí me parece perfecto. Pero cuando ustedes creen, termino y luego decís lo que quieras. Lo que creemos es que todos somos iguales ante la ley. Vos, yo, todos somos iguales ante la ley. Entonces, no pueden tener ustedes una ley distinta a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial. Y después, si querés, discutimos los tratados internacionales, los pueblos originarios y demás. Así que esa es mi posición. Entiendo que, primero, que somos víctimas. Somos víctimas, no es que nos hacemos los víctimas. Somos víctimas por todo lo que nos ha tocado vivir en estos territorios, con la conquista del desierto en adelante. Un pueblo que existía en este lugar. Ustedes han dicho que venimos de Chile. Me parece que hay que revisar bien la historia. Porque ni Chile ni Argentina existían en estos territorios. Existían los pueblos originarios. No, no. En la división del Río de la Plata estaba la Capitanía General de Chile y estaba el Virreinato del Río de la Plata. Tal es así que la Capitanía General de Chile, en su momento, tuvo el territorio argentino de Mendoza y San Juan. No sé si lo sabías. Eso es histórico. Yo entiendo que en esto hay una historia y la historia no la podemos acomodar a los criterios de cada uno. Oh, por supuesto. En todo caso, nosotros, el Estado sí acomodó una historia a criterio del Estado y de la creación de ese Estado, en donde éramos todos argentinos y en ese sentido, a los pueblos originarios también los transformó en argentinos. Y aquí... Es que no existía la... Vos mismo lo estás diciendo. A ver, Guillermo, aquí a Bartolomé Curruinca lo hicieron rendirse bajo la bandera argentina para demostrar que este territorio era argentino. Sí. Entonces, esa historia empezó a salir ahora a la luz y nosotros estamos trabajando para que salga a la luz porque necesitamos que la sociedad, tanto mapuche como no mapuche, entiendan esa verdadera historia. Aquí hay una historia que fue creada en función del interés de un Estado. Y eso nos perjudica a nosotros porque desconoce la verdadera realidad que se vive en estos territorios. Y por otro lado, otra de las cosas que estoy convencido es que cuando hablamos del marco de la ley, de los derechos, lo que está todo ya reglamentado, no hay nada que nosotros podemos inventar. Y nosotros nos estamos basando por lo que está inventado. En todo caso, proyectamos cosas. Trabajamos para que los derechos que están consagrados se pongan en práctica. Cosas que están en los papeles y que nunca... No hay voluntad política o hay muy poca voluntad política de que eso realmente sea así. ¿Concretamente en qué te sentís discriminado o en qué te sentís avasallado? Quizás... No, no, perdón. ¿Vos dónde naciste? ¿Acá en Argentina? Yo nací en territorio mapuche, aquí en este territorio. ¿Tu domicilio cómo se constituye? ¿San Martín de los Andes? No. ¿El paraje Trompulpo? Bueno, está bien. Pero estamos dentro... Pero, a ver, estamos hablando de un pueblo que vino a avasallar. ¿Vos reivindicá al pueblo que vino a avasallar? Yo reivindico... Hoy estamos dentro de ese Estado, sometidos en ese Estado, con derechos. Pero, ¿en qué te ves sometido? Yo digo, en cosas concretas. Vos decís, a mí no me dejan hacer, por ejemplo, hablar mi lengua, si querés hablarla. A mí no me dejan hacer... Yo veo que no hay ningún tipo de discriminación. Ahora, si vamos a los problemas sociales, coincido porque hay montones de argentinos que están viviendo la misma situación. Sí, bueno, pero yo te quiero comentar algo. Nosotros, todos los conflictos que se han vivido en estos últimos tiempos tienen que ver con la proyección nuestra como pueblo y en función de los derechos. Cuando se empiece a pensar y a discutir concretamente el protocolo intercultural y que aquí hay dos pueblos que conviven en un mismo espacio territorial... No, eso lo decís vos, yo no lo digo eso. Bueno, sí lo digo yo y lo rafino... Pero por eso yo te lo acento. Entonces, bueno, parte de lo que vos haces es desconocer la realidad. No, no, al revés. Me desconocé a mí, desconocé a mi pueblo, lo ensuciaste. No, no, no. Entonces, a mí me parece que eso duele, molesta y por eso yo estoy aquí, porque en todo caso... A ver, yo nunca hablé de la comunidad. Yo en todo caso hablo de personas que están ocupando lugares y que están haciendo negocios personales. Cosa que a mí no me molesta. Lo que me molesta es que vos estés, por un lado, haciendo negocios personales, como los rentas, y por otro lado me hablás de la interculturalidad... Para ver... Perdóname, déjame terminar y después hablar. Para ver en qué hecho concreto hay una discriminación, Ariel, ¿me entendés? Eso es lo que nosotros no vemos. ¿Querés que te diga un hecho concreto? Sí. El complejo Invernal Chapeco factura alrededor de 50 millones de pesos por año, por temporada. Sí. ¿Cuánto queda en la comunidad? ¿Cuánto queda en nosotros? Un cano de 500 mil pesos. Eso es lo que queda entre las dos comunidades. Bueno, pero discutamos, coincido con vos, discutamos la concesión. Territorio burruinca y territorio vera, en todo caso, ahora, así como están dadas las cosas. Entonces, ¿no hay discriminación? Entonces, ¿quién se lleva a las riquezas? Cuando las riquezas son del pueblo mapuche. Bueno, pero esas cosas hay que discutir, no lo podemos hacer lo desentendido. No, yo acepto lo que vos estás diciendo y nunca voy a defender a la concesión. Porque no puede ser que San Martín de los Andes tenga que pedir, por favor, para que le dejen a los chicos ir a esquiar. Eso también lo dije en este programa. Una cosa para que lo sepas, y espero que, bueno, que lo entiendas y que lo atomes, es que nosotros no estamos haciendo negocios privados. Si ustedes están acostumbrados a ver eso, no es problema nuestro. ¿Y los rentas qué son? Son negocios comunitarios de la comunidad curruinca. Está bien. Entonces, no... ¿Y los privados? Es distinto. Lo hacemos con un privado, pero lo que entra para la comunidad va para las arcas de la comunidad. No, está perfecto, pero no pueden violar la ley para ponerlo renta. No es un negociado entre el señor Aguilipulés y el señor Carnais, como vienen diciendo. O sea, esto es un negocio de la comunidad curruinca y entra a la comunidad curruinca. Está bien, yo como distribuyen la plata no me afecta. Pero no es un detalle menor el que estamos aclarando. Pero estamos hablando de ocho renta que están en un lugar donde no tienen plano, no tienen forma de probar cómo se construyeron, no tienen el territorio, no tienen nada. Y sobre todo el agravante de Carnais es porque es secretario de gobierno del mismo municipio. El tema de Carnais es un tema del señor Carnais, o sea, no es un tema de la comunidad curruinca. Está bien. Bueno, hasta acá la comunidad no hizo nada ilegal. Hasta acá los únicos que intervinieron sancionando a la comunidad fue el municipio, que es quien dicen que no hay.